¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Maya y os doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos. En el vídeo de hoy os traigo un tutorial de este maquillaje que como veis es bastante intenso y otoñal. Así que si queréis saber cómo lo he hecho, quedaros a ver. Como ya sabéis, siempre empiezo por los ojos y el primer producto que he aplicado es esta sombra en Jumbo de la gama Secretail. Este es en el tono 02 y la he aplicado por todo el párpado móvil y la he difuminado con un pincel. Quería darle bastante intensidad a esta sombra, por lo tanto he aplicado dos capas. El siguiente producto que he utilizado es este trío de sombras, es el Set for Me de la gama básica de Belle en el tono 02. He cogido la sombrita del centro y la he aplicado con un pincel suelto por la zona de la cuenca para crear la transición. Para intensificar aún más este maquillaje y enmarcar la mirada, he utilizado el tono más oscuro de este trío y lo he aplicado en la línea de pestañas, tanto superior como inferior. También he maquillado la línea de agua inferior con este lápiz que es de la gama hipoalergénica en el tono 40. Para terminar con los ojos he aplicado dos capas de máscara de pestañas y para ello he utilizado esta que es la Longwear Máscara de la gama hipoalergénica. A continuación he pasado a maquillar la piel y para prepararla he utilizado el Beauty Glow Primer de la gama hipoalergénica. Como base de maquillaje he utilizado la Nude Liquid Powder en el tono 03 y la he mezclado con unas gotitas del tono 04. Para corregir un poquito la zona de la ojera e iluminarla he utilizado el corrector iluminador de la gama hipoalergénica en el tono 02. El siguiente paso es marcar. Para dar un aspecto bronceado al rostro he utilizado este polvo bronceador que es el Fresh Brow. El siguiente paso es marcar. El siguiente paso es marcar. El siguiente paso es marcar. Como toque final en el rostro he aplicado el iluminador Multi Glow en el tono 02, en el alto del púmulo, el tabique nasal y el arco de cupido. Y como labial he utilizado el tono 01 de la colección Color Lipstick de la gama básica. Una vez finalizado el maquillaje os doy otra alternativa de labial. Es el Cosmos Lip Gloss de la gama básica en el tono 02. Es un tono moradito con muchísimo brillo que podéis utilizar solo o encima del labial como yo lo he hecho en este caso. Y nada más. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejármelo por aquí abajo en comentarios. Aquí abajo también pero en la cajita de información tendréis los links directos a los productos que os he mostrado y a las redes sociales de online cosméticos. No olvidéis suscribiros para estar al tanto de todas las novedades y próximos vídeos. Yo os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarme un jueves más y nos vemos la semana que viene. Chao.